En el día de hoy vamos a comentar la historia del Pipo Gorosito, el actual entrenador de Tigre, la sensación del fútbol argentino, el DT que siempre va contra la corriente, que pasó por varios clubes como jugador y entrenador, siguiendo siempre sus principios y con confianza absoluta en sí mismo, potenciando a todos a su alrededor. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y estamos acá en un nuevo video. Ayer vivimos una exhibición de fútbol, un 5 a 0 Atlético Tucumán de un Tigre, que está haciendo la sensación argentina, ganándose el cariño de casi todo el país. Pero hay un causante de esta revolución, un tal Pipo Gorosito. Y acá vamos a ver un poco su historia, su vida como futbolista y su paso como entrenador, donde la verdad tuvo más malas que buenas para llegar a ser el gran entrenador que es hoy en día. Pero antes, no te olvides de apoyar este canal suscribiéndote o compartiendo este video, en un canal donde estamos creciendo cada vez más, y la verdad, gracias por todo el apoyo, donde ya somos más de 250.000. Así que sin más decir, vamos con la historia del Pipo Gorosito. Néstor Raúl Gorosito, mejor conocido como Pipo, apodo que le puso su papá en honor al gran Néstor Raúl Rossi. Nació en Buenos Aires, un 14 de mayo de 1964, en una familia muy humilde, con una madre que trabajaba limpiando las casas, mientras que su papá era mozo, donde Gorosito destacaba siempre por su delgado físico. Era flaquito y delicado para comer. Si la sopa tenía verduras, no la comía, me la tenían que colar. Era pobre y pretencioso. Mi mamá me malcriaba, pese a que teníamos una heladera que estaba siempre vacía. Mi papá obviamente se volvía loco. Yo estaba siempre en el médico y me recetaban vitaminas. El único regalo que recibía eran pelotas. Un padre que era el principal motivador de su fútbol, alentándolo a jugar y llevándolo todos los fines de semana a ver partidos de cualquier equipo que juegue bien, donde también le inculcó la pasión por River Plate. Cuenta el Pipo que dejó el secundario porque no hacía otra cosa que jugar con su pelota. No hablaba de otra cosa que no fuera fútbol. Los maestros se cansaron y le comunicaron a su mamá que ya no querían que vaya más. Así que en tercer año de secundaria, el Pipo cambió los libros por la carpintería para ayudar económicamente en su casa, donde todas las tardes se la pasaba entrenando en su equipo, en River Plate. Destacando por su estética forma de jugar, parándose de 5 clásico y terminando siempre de enganche. Debutó en el millonario a los 19 años, donde se cansó de hacer goles y hasta ganaron a Libertadores, para que 5 años después llegue a San Lorenzo, convirtiéndose en ídolo del club y de la hinchada, exhibiendo todo su fútbol en las canchas, armando una de las mejores duplas del fútbol argentino con el Beto Acosta. Pasó unos años por Austria en el Swarovski, dirigido por Happel, el holandés que estuvo a cargo de Holanda en el Mundial 78, donde Pipo volvió a brillar. Y hasta el día de hoy es considerado el mejor extranjero de la historia que pasó por ese club. Volvería al ciclón a sus 28 años, para seguir compartiendo magia y goles, para que dos años después se reencuentre con el Beto Acosta en su paso a la U de Chile, ganando varios títulos nacionales, internacionales y hasta personales, porque en esa misma temporada fue elegido como el mejor jugador del torneo, donde en medio de todo esto fue convocado por la selección argentina, ganando el último título albiceleste, la Copa América de 1993. Y a pesar de buenos rendimientos del Pipo, nunca fue convocado con Argentina para un Mundial. Siguiendo con su historia, a comienzos de 1996, fue transferido junto a su dupla Acosta al Yokohama de Japón. Luego volvió a San Lorenzo, y en 1999 otra vez a la U de Chile, el club donde se retiró en el 2001. Y desde ahí pasarían dos años para que asuma el gran desafío de ser entrenador. Empezó su carrera como DT en el 2003, en Nueva Chicago, donde consiguió salvarlo del descenso. Con buena reputación pasó por San Lorenzo, con un buen primer torneo, saliendo segundo en el Apertura 2003. Pero en el 2004 todo se caería a fondo, y tras malos resultados fue despedido del ciclón, saliendo con una muy mala relación con la dirigencia. Se tomó un año para que en 2005 asuma el cargo en Lanús, donde volvería a dar una mala impresión, durando solo 10 meses en el club, que tras malos resultados y una peleada relación con los hinchas, decidió renunciar. Y aumentó la temperatura con sus declaraciones a la despedida. El 70% de la gente de Lanús se nota que es hincha de Banfield, provocando que le hagan la cruz los hinchas fanáticos de Lanús. Sin pena ni gloria, pasó después por Rosario Central, para que en 2008 llegue su primera gran campaña como entrenador, donde estuvo a cargo de Argentinos Juniors, logrando que el bicho sea sensación en el país, y llegue hasta la semifinal de la Copa Sudamericana. Ese gran rendimiento hizo que River ponga los ojos en él, para que en el 2009 llegue al club del que fue hincha, jugador y ahora entrenador, reemplazando al Cholo Simeone, que venía de una de las peores campañas, saliendo último. Llegaba un equipo en un momento muy difícil, donde el fantasma del descenso lo seguía muy de cerca. Un desafío que decidió aceptarlo, dándole una mano a su equipo en las malas. Su primer paso sería pedir al logro Fabiani y la vuelta de Marcelo Gallardo. En su primer torneo empezaría bien, pero se iría cayendo con el correr de las fechas, terminando en el octavo puesto. Necesitaban como sea en el próximo torneo, una campaña mucho mejor. Por eso fue que volvieron a traer glorias del equipo, como Matías Almeida, que estaba retirado, y Ariel Ortega, que estaba en Mendoza, jugando la B Nacional. Pero los resultados seguían sin acompañar, sumado a la eliminación de River de Copa Libertadores, en la primera ronda. Todo esto hizo que la dirigencia despida a Gorocito del club. Otra vez más, Gorocito se iba por la puerta chica. Un momento muy frustrante para él, no pudiendo brillar como entrenador, donde se repetía la misma historia en casi todos los clubes. En el 2010, fue llamado por el Jerez de España, para pelear la segunda mitad de la temporada, en un equipo que venía en el último puesto, ya entregado al descenso. Otro desafío difícil que Gorocito aceptaba. Donde con el correr de las fechas, se ganó el cariño de media España, por su lindo fútbol, con una impresionante campaña, terminando noveno en la segunda vuelta. Un campañón que no alcanzó para poder salvar al equipo del descenso, que sí, peleó hasta la última fecha. Todos querían que se salve, pero dependía de otros resultados, y no pudo evitar bajar a la segunda. Algo parecido a lo que pasó con Tigre, ¿no? Siguiendo con la historia, el Jerez español, quien lo amaba, pero a causa de sus problemas económicos, no pudieron seguir contando con Gorocito, y el Pipo nuevamente se quedó sin club. Pero esta experiencia hizo recobrar nuevamente sus esperanzas. A pesar de descender, se iba con la frente en alto, con un muy vistoso fútbol. A fines del 2011, volvió a Argentinos Juniors, pero duró solamente hasta marzo del 2012, por un tremendo accidente que sufrió con su camioneta, que patinó y dio seis vueltas, donde se decía que el Pipo no iba a poder caminar nunca más. Pero por suerte divina, pudo recuperarse. Igualmente, decidió renunciar con Argentinos, para recuperarse bien del todo, y estar al 100% para poder trabajar. Y un pequeño dato, y es que en todos sus tiempos, donde no estuvo dirigiendo un equipo, se capacitó para mejorar aún más sus habilidades, cursando seminarios, haciendo cursos. Estuvo, por ejemplo, en los entrenamientos del Bayern Múnich, del Verona, del Milan, y en la escuela del Ajax. Un técnico que nunca se quedaba quieto. A fines del 2012, le llegaron ofertas de Argentina y de España. Pero decidió apostar por Tigre, donde volvió a armar otro equipo competitivo, potenciarlo, y ser esa sensación que fue con Argentinos Juniors, y con el Jerez, logrando llegar a la final de la Copa Sudamericana, ante el San Pablo. Un partido polémico, donde Tigre no salió a jugar el segundo tiempo, por graves incidentes en el vestuario con la policía. Una final que perdió. Una final muy manchada. Liberaron la zona, y dos de ellos sacaron dos revólveres. Hay dos o tres jugadores lastimados. Eso es San Pablo. Encima son cagones, porque mano a mano no se la aguantan. ¿Qué van a hacer, Pipo? Nada, sacaron dos revólveres, no se juega más. Igualmente, para el 2013, tenía otro desafío. El desafío de la Copa Libertadores, donde no defraudó en fase de grupos, y se clasificó hasta octavos. Pero las internas del Pipo con los dirigentes, hizo que termine renunciando, volviendo a irse de mala manera de un club. Pero ahora, otra vez, se iba sabiendo que hizo las cosas bien, para que en 2014, vuelva Argentinos Juniors, con más fuerza que nunca, haciéndolo ascender a Primera División, ganándose el amor por siempre de su hinchada. De ahí, volvió a España, para dirigir el Almería, en la segunda rueda de la temporada 2015-2016. El mismo desafío, como con el Jerez, salvarlo del descenso, tras una mala campaña, que el Pipo, obviamente aceptó, el equipo salía de esa zona caliente, en un clima muy tenso. Tanto que, por tres derrotas seguidas de su equipo, el club perdió la paciencia en él. Y así, lo despidió injustamente, a falta de tres fechas para el final del torneo. El viejo karma del Pipo, y los despidos, otra vez presentes. De ahí, volvió a la Argentina, a San Martín de San Juan. Otro paso que, medio que pasó desapercibido, para que en febrero del 2019, llegue a Tigre. A su Tigre, que tanto cariño le tenía, para otro desafío caliente. Esos desafíos, que tanto atraen, y le gustan al Pipo. Salvar al matador, que estaba hundido en el promedio. Un equipo, que transformó en semanas, potenciando a todos los jugadores, creando un plantel competitivo, y sobre todo, de buen fútbol, duro y ordenado. De esos, que saben mover la pelota en la cancha. Pero a pesar de hacer, otra grandísima campaña, de jugar, casi mejor que todos, no pudo hacer el milagro. Igual para Argentina, su fútbol, estaba deslumbrando a todos. El Pipo, hacía jugar, a un plantel, sin tanto presupuesto, como un gigante. Un entrenador, con una personalidad, una personalidad, que va de frente. Una personalidad, en contra del periodismo, y de los técnicos actuales. Un entrenador, que no dice, lo que quieren escuchar, ni hace, lo que quieren ver. Hay técnicos, que se quedan a dormir, en el club, para que los dirigentes, digan que trabajan un montón. Y lo único que hacen, es vender humo. Se hace todo, para que lo vea el otro. No, para enriquecer el jugador. No necesito un dron, para saber que le ganan la espalda al 4. Todas estas cosas, se hacen solo, para ser conocido a alguien. Porque si no, esos técnicos, no trabajarían nunca. Yo veo, y analizo videos, para que los entrenamientos, se enriquezcan. No lo hago luego, para que el periodismo diga, uh, mira como trabaja el Pipo. No hace falta, que todo sea público. Y será, todo este trabajo, en las sombras de la exposición, esas charlas personales, con sus jugadores, su voz, como líder del equipo, y su forma, de sacar lo mejor, de cada uno. Lo que hizo, que este tigre, sea el semifinalista, de la Copa de la Superliga. Jugando el fútbol, en toda su expresión. Con un plantel, que nadie apostaba. Eliminando, al último campeón del torneo, y metiéndole 5, a Atlético Tucumán. El equipo que eliminó a River, el último campeón de América. Un tigre, que descendió como club, pero no por su último equipo. En el que Gorocito, se animó a jugar, hasta con doble enganche. Con Montillo, y Cachete Morales, cuando pocos, diría, nadie los usa, y nadie se lo recomendaba. Un DT, que vivió las mil y una. Con probablemente, más fracasos, para muchos. Pero siempre fue fiel, a su pensamiento, y a su estilo de juego. Donde le quedan mejor, los grandes desafíos. Las grandes hazañas. Que aunque pocas veces, las consigue, lo intenta hasta el final. Y esta es la historia, de Néstor Raúl Gorocito. Pero lo que importa es, vos, vos que opinás? Que te pareció su historia? Que es lo que más te gustó, o lo que más te llamó la atención, de toda su vida. Y hablando como técnico, ¿en qué equipo, o en qué país, te gustaría que dirija en un futuro? Y ya, la última. Hablando del partido de ayer, ¿decís que Atlético Tucumán, pueda remontar, este resultado ante Tigre? Decímelo acá en la caja, de comentarios, tu lugar del debate. Donde no puede faltar, tu opinión, o tu me gusta, a un comentario que te haya parecido, gracioso, interesante, o con el que vos, te sientas identificado. Y tampoco te olvides de apoyar este canal, suscribiéndote, o compartiendo este canal, o este video con un amigo. Así seguimos creciendo, como esta comunidad del fútbol que somos. Y ahora me voy despidiendo, que tengan un buen día, y nosotros nos estamos viendo, hasta el próximo video. Nos vemos y... Chau! ¡Ay, como yo!